Si yo reviso la propuesta de subida de impuestos en presupuestos generales, ya os digo que va a ser mucho mayor, en presupuestos generales subieron 9.000 millones de euros, va a ser mucho mayor porque van a ser otros 80.000 millones de euros más de subida de impuestos, tal y como se han comprometido con la Unión Europea, aquí no estoy haciendo opinión, sino información. Una cosa curiosa, se han comprometido en subir los impuestos de 80.000 millones de euros a las clases trabajadoras y medias, a cambio de poder repartir a dedo 70.000 millones de euros en los planes que quieran, como el que hoy han presentado, del coche eléctrico. Repito, a los autónomos que no pueden pagar ni el diésel de su furgoneta, les suben los impuestos 80.000 millones de euros para luego, con tu dinero que te acaban de coger del bolsillo, decir que te regalan el tener un coche eléctrico. A mí me parece muy bien, que nuestro partido también está a favor de la descarbonización. Pero siempre y cuando se pueda y siempre y cuando no tengas un país con 5 millones de personas desempleadas.